Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, yo me presento, yo soy Lidia y estamos aquí para una nueva compra semanal saludable sin perder la cabeza en ello. Así que nada, como siempre va a ser compra de Aldi y de Carrefour, ¿vale? La mayoría es de Carrefour, que es donde hago la compra grande, pero sabéis que siempre paso por Aldi y en este caso me he traído varias cosas, que normalmente me traigo menos. Pero es que he visto cosas que me han llamado la atención, tenían buena cara, así que me las he llevado de allí. Os voy a decir, porque tengo el ticket aquí y ya os digo lo que me he gastado en el Aldi, que han sido 52,58. Bueno, antes de nada quería deciros que espero que hayáis pasado unas muy buenas vacaciones. Yo os puedo decir que he desconectado, he reseteado y vengo con muchas ganas, con mucha fuerza, ya empezamos la rutina y como empezamos la rutina, pues también he retomado mis pasitos mañaneros, que en Instagram pues seguro que ya me habéis visto. Estoy empezando ya, todavía no porque no hemos terminado, me queda una semanita de vacaciones, pero ya voy como incorporando la rutina de ejercicios, que todavía para de cara a septiembre me prepararé una nueva rutina, voy a hacer tres días a la semana de ejercicio de fuerza intensito y dos días a la semana de entrenamiento de cardio HIIT. ¿Vale? Entonces, bueno, esa va a ser mi rutina. Os la comparto por aquí porque sé que también os gusta saber un poco cómo me cuido y qué es lo que hago. Y bueno, ya sabéis que yo soy entrenadora personal y dietista, así que, pues bueno, para el que no lo sepa, pues ya lo sabe. Vale, pues nada, vamos a pasar a enseñar lo de... y por si me preguntáis, todavía no tengo plazas abiertas para asesoramientos personalizados, ¿vale? Eso vendrá un poquito más adelante. Ahora, de momento, estoy atendiendo a gente que me van viniendo de aquí, de mi alrededor, así que cuando tenga plazas libres, porque lo tengo que ir haciendo así, pues avisaré por Instagram, avisaré por aquí, ¿vale? Y quien quiera, pues será bienvenido de que me coja de la mano y vayamos juntos en este camino de la buena salud, del estar bien, del bienestar, y sobre todo, es eso, el bienestar con uno mismo. No hace falta tener un prototipo de nada, ni compararnos con nadie, es el encontrarnos bien, el estar bien en nuestra piel y en nuestro cuerpo. Vale, dicho esto, que me estoy enrollando muchísimo, ver que tenía ya muchas ganas de grabar, llevo casi un mes sin grabar, y nada, os voy a enseñar lo de Aldi, y os voy diciendo precios también, servilletas a 1,25, esto siempre lo compro cada semana, más o menos, agua de coco, esta es ecológica, y vamos a ver, a 2,59 y viene, 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 viene un litro, esta es, a ver si lo pone, agua de coco, 100%, ¿vale? No tiene ningún añadido más, está súper bien, por aquí he cogido esta, este lomo de salmón, que me ha llamado mucho, tenía muy buena cara, y aunque os tengo que decir, que fijándome en la pescadería de Carrefour, que yo, la verdad, os digo, aquí entre nosotros, por pereza de no hacer colas, ni nada, nunca compro el pescado en pescadería, ni del Carrefour, ni de Mercadona, pero me lo estoy planteando, porque la verdad, que he visto que tiene muy buen precio, el pescado tiene muy buena cara, y me estoy planteando perder ese tiempo, e invertirlo en pescado más económico, y a lo mejor de más calidad, así que nada, bueno, deciros que esta semana, pues me he traído este salmón, que me ha costado 14,44, ¿vale? El kilo, salía a 21,58. Como siempre, las pechuguitas, que veo que ya las han subido de precio, estaban a 1,99, y ya están en 2,05. Venga a subir los precios. ¡Qué desastre! Bueno, he cogido filetes de gallineta, con piel, al punto de sal, esta sale el precio del kilo a 12,69, y estas me han costado 5,51, esta bandeja, y 3,79, esta otra, ¿vale? He cogido dos bandejitas, porque somos cuatro, y bueno, pues, una bandeja sola se nos hace corto. Luego, el Mariris ha cogido unas esponjitas de estas, siempre cogemos las mismas, que llevan esta parte como para exfoliar, y la otra que es más suave, que estas han costado 1,25. Esta semana estáis viendo cosas que normalmente no veis, porque las cosas de esponjas, de higiene personal y todo eso, la verdad es que las cojo cuando se me acaban, ya lo he explicado alguna vez, y no suelen estar en mi compra semanal, las compro fuera de la compra semanal, digamos. Luego, he aprovechado y he cogido estos calcetines, que me han costado 5,99, y vienen 5 pares de calcetines, o sea, que te sale a un eurito cada par de calcetines, son de la patrulla canina, y son de estos ya altos, que son ya pensando de cara al otoño-invierno, que yo creo que va a venir más pronto que tarde, ya aquí por lo menos el calor se ha ido, no sé si volverá, pero de momento se ha ido, y la verdad que se les ve de muy buena calidad, la goma no aprieta demasiado, es bastante elástica, y no sé, los he encontrado muy bien de precio y todo, lo digo porque si tenéis niños, pues que sepáis que ahora mismo en Aldi lo tenéis. Luego, hemos cogido también un dentífrico, madre mía, 2,69, viene 75 mililitros, es este de la marca ecológica de Aldi, y la verdad es que tiene muy muy buenos ingredientes, lleva salvia, que la salvia es una planta que se usaba antiguamente, cuando no tenían pasta de dientes, cogían la propia hoja de la salvia, y se la restregaban por los dientes, y era su manera de refrescar la boca, y eliminar algunas de las bacterias, y la verdad que está súper bien, y he querido probarla, la verdad que de las mejores así de supermercado, es de las mejorcitas, no la he probado, evidentemente, pero a simple vista, lo que me parece es que tiene muy buena calidad, barras de pan, que estas están, estas integral al 70%, y están a 69 céntimos cada barra, y por último os enseño este papel higiénico, que aquí vienen 6 rollos, y me ha costado, 2,29, vale, esto sería Aldi, y ahora sí vamos a lanzar a lo de Carrefour, vale, he cogido manzanas, normalmente cojo las Golden, porque hay las Golden, perdón, las Grammy, porque me encantan, son más ácidas, pero no habían, así que he cogido esta cestita, que estaba bastante bien de precio, y son manzanas Golden, viene un kilo y medio, y bueno, pues la verdad que tienen buena cara, he cogido, habían cosas al 3x2, en este caso, os explico, he cogido bebida de avena, he cogido 3 bricks, vale, aquí están, de la marca Yo Soy, de la marca Carrefour, tenéis la que está enriquecida en calcio, pero no siempre quiero coger la enriquecida en calcio, vale, entonces, he cogido esta, que es agua y avena, igual que la de Mercadona, pero os tengo que decir, esta al 3x2, salía cada brick a 1,23, si no me equivoco, y en la de Mercadona, si sigue de oferta, está a 85 céntimos, si no, pues está a 95 céntimos, no sé, ahora mismo, como van tocando los precios, pero la última vez estaba así, deciros que sale más económica, cogerla en Mercadona, pero como yo no voy a ir al Mercadona, salvo que ya me quede sin bebida de avena y tal, no voy a ir próximamente, pues me he cogido estos 3 bricks, y luego, como siempre, me he cogido esta bebida de almendra, que desde que la descubrí, me encanta, esta es agua con almendra, y bueno, lleva la goma gelán para espesar, sal y sal marina, sale a 1,19, es la más económica que he encontrado, y bueno, pues es esta de aquí, por si queréis cogerla, yo no tomo mucha bebida vegetal, me da un poco por temporadas, pero no tomo muchísima, y la verdad, pues me resulta que está, me resulta muy bien económicamente, y de sabor también está muy bien, os lo digo para que lo tengáis presente, luego he cogido nata líquida para cocinar, que quiero hacer una recetilla, he cogido bebida fresca de vaca, ecológica, que creo que está a 1,20 o algo así, para hacer yogures, tenéis la receta en el canal, ¿vale?, el vídeo anterior a este, si no me equivoco, es la receta de cómo hago yo el yogur casero, y lo voy a hacer de bebida de vaca, y lo voy a hacer también de bebida de cabra, buenísima esta bebida también, no es nada fuerte, está muy buena, y es leche entera, que muchas veces se encuentra bebida de esta, pero semi desnatada, es carita, porque son 3 euros, no llegan a un litro, ¿vale?, pero yo de aquí saco 7 yogures de 180 mililitros, quiero decir, que hunde bastante, y si miráis a qué precio van los yogures de cabra u oveja, te sale mucho más económico comprarlo, o sea, hacerlo así, luego he cogido 2 bricks, que yo ahora ya empiezo a hacer mi propio caldo, pero por si acaso siempre me gusta tener en despensa, caldo de pollo, este es reducido en sal, y caldo de cocido, ¿vale?, zanahorias, he cogido un kilito de zanahorias, que estaban de oferta, ahora no sé cuánto estaba el kilo, pero estaban bien de precio, he cogido también una malla de calabacines, que esta es una verdura súper versátil, la uso muchísimo, como acompañamiento, para hacer cremas, bueno, le saco mucho fuego, he cogido huevos, aquí vienen, 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 12 huevos, si no me equivoco, sí, 12 huevos, es talla L, y son camperos, ¿vale?, y luego he cogido para los peques, estos que son ecológicos, que vienen 6, uvas, sin pepitas, ahora ya empezamos, tema de escuela, y pues para llevar de desayuno por las mañanas, esta es una de las frutas que me gusta ponerle, porque es muy, muy versátil, no se oxida, y no lleva pepitas, así que es muy cómoda, y como digo, yo ya no tengo niños muy pequeños, que se puedan atragantar con este tipo de frutas, he cogido pasas, para hacer una ensaladita, esto tenéis que tener cuidado, no abusar, porque normalmente vienen con azúperes añadidos, en estas en este caso no, pero por ejemplo lleva aceite vegetal de algodón, con lo cual no es un producto 100% limpio, pero ya os digo, yo lo quiero para una ensalada, y pues será un puñadito, y papaya deshidratada, pero esta también os tengo que decir que lleva azúcar en primer lugar, y luego la papaya desecada que viene de Tailandia, lo mismo, es para ponerle un toque a la ensalada, por eso digo de, siempre mi lema es comer saludable, sin perder la cabeza en ello, porque, bueno, no nos vamos a volver locos con estas pequeñas pinceladas, al final es el cómputo de todo lo que se tiene que quedar con vosotros, y para llevar un estilo de vida saludable, tiene que ser algo que puedan mantener por el tiempo, algo demasiado restrictivo, al final aburre, y lo dejáis, que es lo más normal del mundo. Tomate frito, sin azúcares añadidos, que este siempre me gusta tener en despensa. Aquí, otra de las cosas que os digo que en Mercadona la vais a encontrar a mejor precio, es la crema de cacahuete, 100% cacahuete, en Carrefour también tenéis su marca, pero no había, así que me he tenido que llevar esta, la de la marca Carrefour sale igual de precio que la de Mercadona. Otra cosa que creo que han quitado, porque ya llevo semanas que no lo veo, había una avena que salía a un euro, el medio kilo, y que estaba bien, era de la marca Carrefour, pero ya no está, así que me he cogido esta, que era la más low cost, y vale un euro 65, pero bueno, cuando vaya a otro supermercado, como Mercadona a otro sitio, pues me haré con acopio de avena más low cost. Una de paleta de jamón, un paquete de jamón, que es para los bocadillos, porque ya os digo, ya empezamos con las rutinas, ya empiezan los bocadillos de la mañana, carne picada de vacuno, que estaba de oferta, aquí hay medio kilo, un queso Roquefort, porque mira, los niños no sé dónde lo han visto, pero le decían que querían probar el queso Roquefort, así que he cogido para hacer un testeo, a nosotros nos encanta, ya os lo digo, a los niños dudo que les guste, porque es un sabor bastante fuerte, pero bueno, para que se quiten el gusanillo. Atún claro al natural, he cogido estas tres latas, porque todavía tengo alguna en la despensa, y este es reducido en sal. He cogido setas portobelo, a 1,87 la bandejita, para hacer algún acompañamiento. Maíz, que este lo voy a meter ya en el congelado, que se me está descongelando, que es para hacer la ensalada que os menciono. Todo lo que estoy comiendo durante la semana, me lo veis en Instagram, si no tenéis Instagram, pues lo siento, pero también os podéis hacer una cuenta sin tener que nadie os siga, ni nada, ni colgar fotos, ni nada, simplemente pues para seguir a la persona que os interese. Pero si no tenéis Instagram, pues nada, no pasa nada, no lo podéis ver, pero las que tengáis Instagram, pues que sepáis que me podéis seguir por allí, y pues os doy ideas de platillos, y os enseño lo que voy comiendo. Claro de huevo, queso abarti, para bocadillos, y para una refutilla también que tengo en mente. Pechuga entera familiar, a 4,74, aquí hay 818 gramos, vienen 3 pechugas, estaban al 3x2 los quesos, así que he aprovechado y me he cogido queso de cabra, que nos encanta, y he cogido 3. Me he cogido un tinte, este no es el que suelo yo gastar, pero bueno, más o menos por color y demás, creo que se asemeja, así que bueno, lo probaremos, es el 6.35 rubio caramelo, se parece mucho a lo que veis en el vídeo, pero realmente os digo que tengo el pelo súper, no sé por qué se ve así como pelirrojo, pero lo tengo más bien tirando a un rubio cobrizo raro, que ya de la playa y todo, pues se me ha desteñido por completo. 4 yogures naturales, para poder hacer los yogures caseros, bueno, esto es un caprichazo, pero como viene la vuelta al cole y para que empiecen así contentos y demás, pues les he cogido estas galletitas, de vez en cuando las compro, son de la marca Cuétara y llevan cero azúcares, pero lo más importante también es que llevan cero edulcorantes, son unas galletas bastante aceptables y limpias, dentro de que lleva cosas, pero no es de lo peor, además lleva un refuerzo de vitaminas, que está bastante bien, esto no puede formar parte de vuestra dieta diaria, pero como algo ocasional, una vez a la semana o cada dos semanas, que le pongáis unas galletitas, pues oye, que son niños y les gusta, así que si queréis, esta es una muy buena opción, la tenéis también la de dinosaurio, y pues eso, que sepáis que tenéis esta opción, y en Instagram también os dejé una opción de galletas, que la tenéis en la pestaña de destacados, de supermercado, donde os subo todo lo que veo en el supermercado, que os puede interesar, que están muy bien, ahora no sé la marca, pero están muy limpias de ingredientes, así que lo dicho, pasaros por allí, y si no, intento subir la foto, ¿vale? y os la pongo por aquí, para que la tengáis presente. Que yo sé que os gusta una galleta más, ya lo sé, ya lo sé. Así que bueno, busquemos opciones, la mejor opción siempre será hacerlo uno mismo, pero sabemos que esa opción muchas veces no es viable, así que os voy buscando opciones que podáis tener, y que os quite esa ansia de comer la golosina, digamos, pues ahí hay esa opción. Luego, he cogido esta mascarilla de Garnier, siempre, ahora ya llevo mucho tiempo, que uso esta marca, he usado la de papaya, he usado la de sandía, y esta es, repito, con ella, porque es la que más, más me gustó, su olor, cómo te deja el pelo, bueno, increíble. Increíble, o sea, va súper bien, y cunde muchísimo, así que os animo a que la probéis. Yo tengo el pelo súper seco, me ha cambiado completamente mi piel, mi pelo, todo, lo tengo que reforzar muchísimo, y pues esta me ayuda mucho a tener el pelo más hidratado. Luego, ah, y esto es de Laldi, que no os lo he dicho, es aloe vera puro, esto lo tomo yo en ayunas por la mañana, y va estupendo, es una manera de desintoxicar el cuerpo, y ahora, como digo, que venimos con todo el verano, que hemos tenido excesos, que hemos comido cosas indebidas, pues es una manera ya de empezar a limpiar el organismo, a resetear, y a empezar a ordenarnos un poco, y encauzar este nuevo año, que yo también he pecado, he comido también mis helados, he comido mis cosas, lógicamente, como todo el mundo, y no pasa nada. Sí que es verdad que yo ya tengo mis rutinas y todo muy asentadas, y a mí me apetece comer sano, o sea, a mí me gusta comer sano, entonces yo en mi mayoría como saludable, pero sí que es verdad que en verano incita a tener esos pequeños excesos. Luego, he cogido esta col, que es una col asiática, una col china, que no la he probado nunca, pero tengo muchas ganas de probarla, he visto recetas asiáticas donde la usan, y bueno, pues me llama mucho la atención, así que la probaremos, y a ver qué tal está. Si veis que vuelvo a repetir comprándola, es que me ha gustado. Espinacas frescas, que también las quiero para una cachetilla, una malla de cebollas, he cogido banana, que me ha costado 1,36€, el manojito, que aquí vienen 5€, y un melón que ahora ya sí está mejor de precio, está a 99 céntimos el kilo, y este me ha costado 2€ clavados, así que bueno, nos gusta mucho el melón, es una fruta que tiene mucha agua, sienta muy bien, fresquito en verano, así que nada, pues melón. Y ya estaría, ya hasta aquí la compra, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que cojamos con fuerza este septiembre, contadme si ya estáis preparados, si tenéis ganas de empezar la rutina, yo ganas no tengo, no tengo ninguna gana de que los niños empiecen en el cole, pero reconozco que la rutina me va bien a mi persona, para estar, a mí me gusta tenerlo todo como muy pautado y muy ordenado, y me ayuda a estar tranquila, entre comillas, pero sí que es verdad que se está muy bien de vacaciones. Bueno, todo lo bueno se acaba y hay que empezar, así que nada, ya me contáis cómo estáis viviendo esta vuelta a la rutina, los trabajos y si tenéis pensado tomar riendas de vuestra salud y cuidaros y empezar una nueva alimentación este septiembre, que para mí es como empezar un nuevo año. Bueno, que tengáis un feliz día, desde aquí ya solo me queda mandaros un besote y no olvidéis suscribiros si te ha gustado el vídeo y verme por Instagram, que estoy por allí todos los días y me podéis preguntar lo que queráis. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.